Especialistas del Foro Social de la Deuda Externa aseguran que el mal manejo de los fondos en medio de la pandemia ha provocado pérdidas millonarias al Estado, por lo que plantean a los funcionarios públicos que den una parte de su sueldo para disminuir estos gastos. Nuestro compañero Pablo Martínez está en vivo para darnos a conocer estas reacciones. Muchas gracias compañeros en estudio, televidentes, en compañía de Alejandro Cafati, quien es economista del FOSDE. En los últimos días y tras el manejo de esta pandemia, Alejandro, se ha mencionado mucho que los fondos han sido muy irregulares en cuanto a su manejo. Y es evidente que ya se han invertido algunas cosas, pero faltan también algunos insumos, todavía hay mucha carencia en el tema hospitalario. ¿No será conveniente que los funcionarios públicos que en este momento no están, digamos, desempeñando sus funciones puedan renunciar a su sueldo? ¿Y estos fondos ser transferidos para el manejo de la pandemia? Sí, sin duda alguna. Sabemos que la gestión del COVID-19 en el país ha sido mal manejada y que esto ha repercutido, entonces, en el incremento de casos positivos y en el incremento, lastimosamente, de personas que han fallecido a consecuencia de la enfermedad. Es evidente que los funcionarios públicos que ganan arriba de 70 mil lempiras tienen que renunciar, quizás no a todo, pero aparte de su salario, dado el contexto económico al verso que estamos atravesando y que el sistema público nacional no puede seguir sosteniendo salarios de arriba de 1.500 dólares, como están ganando muchos funcionarios y asesores de funcionarios actualmente en la administración pública. Y ese dinero tiene que ser redirigido, entonces, a la compra de insumos y material para atender la pandemia del COVID-19. De lo contrario, nosotros estaríamos encaminados a un desastre sanitario que estaría directamente impulsado por esta apertura irresponsable de la economía que nos han querido engañar diciendo que una apertura va a reactivar la economía nacional cuando son dos términos totalmente diferentes que contemplan acciones totalmente diferentes en todo el territorio nacional. Sería conveniente que la máxima autoridad del país tome este tipo de determinaciones para realmente demostrarle al pueblo que está apoyando como tal el tema de la pandemia. Y también, ¿han cuantificado cuánto se va en salarios para funcionarios? Bueno, es importante que lo tomen, sin embargo, también es importante que lo hagan como una medida populista o como una medida partidaria para ganar votos de cara al 2021, que es un año electoral, ¿no? Y las pérdidas de los sueldos y salarios, perdón, y los sueldos y salarios en el Estado de Honduras representan al menos 64 mil millones de lempiras de forma anuales en toda la administración pública, incluyendo la centralizada y la descentralizada. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante disminuir esto, quizás no despidiendo personal, porque se irá a aumentar la carga de desempleo en el país, pero sí disminuyéndole sueldos y salarios de cara a un 2021, que vamos a tener un presupuesto en la República sin duda alguna disminuido, a consecuencia de las partes económicas y sociales que está atravesando el país. Declaraciones de Alejandro Cafati, economista del FOSTE, sin duda alguna, es un tema muy importante. Ante la falda de fondos y ante la gran necesidad y emergencia que se está pasando en el país, es conveniente, como lo apuntan ellos algunos sectores, que muchos funcionarios públicos puedan dar parte de su salario para devolvérselo al pueblo y que esto le pueda servir a los firmes para salir de esta crisis. Este ha sido mi informe y yo retorno con ustedes a lo de este.